Acá en el complejo este educativo que está la UDI, que está el CEIN y que está el SUMATE, bueno, son dos aulas que estamos haciendo para el SUMATE al lado del ZUM, bueno, que esto va a brindar mayor comodidad, vamos a poder atender más chicos y bueno, toda inversión dedicada a la educación tiene como objetivo la inclusión y la integración. Y bueno, el municipio en esto invierte mucho y esto realmente dentro de un mes y medio y van a terminar estas dos aulas para brindar un mejor servicio a los chicos. Tenemos tres sedes, vienen al turno mañana los chicos que van al turno a tarde al colegio y los que están en situación de que no están eligiendo ni trabajar ni estudiarlos, contenemos mucho más para reinsertarlos, para eso tenemos un equipo muy grande, psicólogos, psicopedagogos, asistente social, trabajadora social, así que bueno, todo esto se monta para que los chicos vuelvan, la realidad es que queremos que vuelvan a sus trabajos o vuelvan sobre todo al colegio. Los chicos del SUMATE son aquellos que tienen por ahí problemas de trabajo, problemas en los hogares que el municipio trata de acompañar a una determinada edad, son chicos que ya entran a la adolescencia y bueno, están en una edad difícil que el municipio como comunidad trata de acompañar y que los chicos se sientan cómodos y bueno, y puedan desarrollarse. Gracias.